¿Cuál es la oportunidad de ver muchos amigos y políticos con los que hemos trabajado juntos? Estamos haciendo un reconocimiento, un homenaje, poner en presente el clúster tecnológico más importante que tiene la Argentina, que es el desarrollo científico y tecnológico en el área nuclear. Ya se ha hablado de eso, se lo ha desarrollado, tenemos varias décadas y tenemos también momentos de más entusiasmo y de menos. Yo creo que, de todas maneras, hay una cierta política de Estado. Las políticas de Estado no necesariamente siempre están totalmente escritas ni se mantienen con la misma velocidad, mucho menos en nuestro país, que es un país de muchas observaciones y modificaciones en sus orientaciones políticas. Pero me parece que la política de desarrollo nuclear en la Argentina es un elemento que está, sobre todo, en la democracia bastante instalado y que además es, creo yo, decisivo en varios aspectos. No solo es decisivo como desarrollo tecnológico interno, es decisivo también en algunos de los elementos más importantes de la política exterior. Sería difícil pensar la superación de la rivalidad estratégica entre Brasil y Argentina si no pudiéramos pensar en los acuerdos que se hizo en relación al tema nuclear. En realidad, los acuerdos en el tema nuclear y la BAC, que luego se interesa, son los que permiten el acceso de los dos países al TNP, que luego le da toda una visibilidad y una posibilidad de participar en el grupo de personas nucleares, etcétera, etcétera. Pero además son la base para construir lo que quizá es el proyecto más importante que tenemos, que es la estrategia de integración como la única forma de poder movernos en un mundo como va a ser en el siglo XXI, de fuertes efectos de sectores enfrentados, de multipolaridad, de fricciones y de, probablemente, de diferencia en muchos sectores. Entonces, el desarrollo tecnológico nuclear, que es importante, ha estado presente siempre. Y está dado a lo que se señaló acá, al desarrollo científico tecnológico de la Argentina y también a una estrategia de desarrollo vinculado a la defensa. Eso lo señaló Miguel y tiene la verdad que ver con bastante importancia. Y eso habla de un elemento que hay que tener presente. El desarrollo y la posibilidad de exportar tecnología nuclear no es posible si solo ese apoyo se da hacia afuera, se da en la gestión, en el apoyo que señaló Cacho. Obviamente, la casería ha apoyado eso, obviamente, como dijo Bobby, la relación entre la casería y todo el área nuclear ha sido muy buena históricamente, pero la verdad que uno no sostiene un desarrollo tecnológico interno fuerte si no le pone recursos, si no le pone educación y si no le pone fortalecimiento a las instituciones que lo llevan adelante. Por eso, el debate que señaló Miguel respecto de los radares era un debate decisivo. Cuando los que estábamos a favor de que el INVAP hiciera los radares, lo que estábamos diciendo es, nosotros, la Argentina, debe ser para una empresa, que es estatal, pero que es provincial, y que tiene esa capacidad de proyección exterior, tenemos que ser también el que le garantice una parte sustantiva de su capacidad y funcionamiento interno. Es decir, para tener un proveedor nuclear internacional y alguien que oferte y visite, tenemos que darle un apoyo y tiene que ser un proveedor significativo de nuestro Estado. Cuando Miguel daba el ejemplo de Estados Unidos, obviamente las realidades son de dimensiones distintas, pero el sentido es el mismo. Las grandes firmas de tecnología lo que tienen es un apoyo del Estado que en principio les compra, se abastece y les garantiza un nivel al menos mínimo de trabajo y de desarrollo. Entonces, ese me parece que es un concepto que hay que tener cuando pensamos en el INVAP, y no solo en el INVAP y la Comisión Nacional de Hidratómica, porque la verdad es que a esta altura el desarrollo nuclear de la Argentina se ha extendido bastante más. La NASA es una empresa muy importante, la planta de agua pesada de rocitos también es un desarrollo muy importante, el Cariño, que está con muy baja actividad, también es un camino de desarrollo tecnológico importantísimo, y nosotros tenemos que hablar con que ese desarrollo tenga continuidad y se consolide cada vez más. En ese sentido, yo quiero hacer una mención bastante específica a la situación actual, en donde nos enteramos o leemos que de las dos centrales que en principio se había acordado realizar con China, la que sería la número cuarta con el sistema de Anduvia, la número quinta con un sistema parecido de la huércita, un correo enriquecido, primero que estaban un poco en el aire y luego se habría suspendido, eliminado la cuarta que era tratado y se pasaría a la quinta en el 2022. La verdad que a mí esa noticia, si es exactamente así, no me pareció afortunada porque justamente el sistema de Anduvia es el que permitiría, ya finalizada la transferencia tecnológica, transformaría a la Argentina en posible productora y exportadora de, ya no de reactores de mitigación, sino por primera vez de reactores de potencia. Y ese es el gran asset, el gran aumento que le da esa cuarta, la ducha 3, digamos. Eso es lo que le daba el gran impulso a ese desarrollo. Una con la que lo daban, como dice el peso, es la planta de arrocito, de agua pesada, que queda en un signo de interrogante, si no se construye otra central que use agua pesada porque no va a poder garantizar o va a tener que bajar su producción, los costos se suben y aunque hay algunas ciertas alternativas que hablan de la posición de producir urea, etc. Me parece que eso está muy bien, pero no estamos hablando de la consolidación del sector nuclear en la Argentina. En conclusión, la continuidad de los temas nucleares es importante. Se habló acá del reactor de Rukahai que salió en el 2000 y se terminó en el 2007. Ahora salió lo de Holanda. Yo quiero recordar que nosotros ganamos esa licitación, la ganó el IBA en el 2009. Y se cayó la licitación por la crisis económica mundial y el problema no lo tuvimos nosotros si no lo tuvieron ellos y se hicieron postergar y dejar sin efecto esa licitación que lo había ganado ya el IBA. Fortunadamente, han pasado nueve años, se volvió sobre el tema y finalmente salió. O sea que se ve que la continuidad tiene sus logros. Por eso yo me felicito de esta actividad y quiero reiterar la importancia de que el IBA, NASA y todo el sector nuclear se lo siga consiguiendo no simplemente como un administrador de centrales que tenemos o alguna que importemos ya bien mal, como sería posiblemente la quinta, con muchas menos transferencias y tecnologías, sino que sea un sector que además de dar mantenimiento, sea un generador y un creador de centrales de potencia. La experiencia del IBA es extraordinaria y termino con los radares. Primero, todos nos decían que no podía ser los radares bidimensionales. Y después no solo hizo los bidimensionales, sino que hizo los tridimensionales. Así que yo creo en el IBA creo que es muy importante que participe. Lamento que no le hayan concedido, no le hayan podido sacar ninguna de las licitaciones de los parques eólicos, siendo ninguna empresa argentina ganó ninguno de los parques eólicos. Y en general, en el área científico-tecnológica, creo yo que el apoyo del Estado tiene que ser decisivo, porque de lo contrario es muy difícil sostenerlo, desarrollarlo y enfrentar lo que viene de los otros países, que obviamente sí tienen apoyo y financiamiento de su país. Nada más, gracias.